La comunidad de la vereda El Crucero, ubicada a los alrededores del relleno sanitario Villa Carina, se encuentra preocupada por su posible reapertura. Nosotros hemos sido las personas más perjudicadas en este sector porque ahora está eso cerrado, pero lo que tienen en proyecto es que van a volver a abrir ese relleno sanitario. Yo digo sanitario porque la verdad es que cuando eso han traído las basuras, aquí no nos aguantamos el mosquero, los malos olores, contaminaron las aguas. Entendemos que es la corporación autónoma, que es la que es encargada del medio ambiente, no entendemos por qué dan permiso a estas personas, de en este medio que tenemos, que donde hay tanta población aquí cerca y que está tan cerca, Armenia y Calarca, dar permiso para que generen este tipo de cosas. La empresa multipropósito de Calarca S.A. afirma que ya tiene la licencia ambiental para operar en Villa Carina hasta el año 2025. Por su parte, el director de la CRQ se pronunció al respecto. Una de las principales preocupaciones que trae a la comunidad este relleno sanitario son los malos olores y los problemas de salud que ha traído para los adultos mayores y los niños. Debido a la contaminación que ha tenido esto, entonces esos peces han muerto, no hay nada de eso, ya no se ven. Han habido esa clase de problemas en la piel que aparecen, debido a todo eso, porque usted sabe que la contaminación, el medio ambiente, el aire que respiramos, pues entonces contamina. El ambientalista Néstor Ocampo se refirió al tema diciendo que no es un relleno sanitario porque no se le han dado los manejos adecuados. No hay interpretación posible. Nosotros tenemos el texto de la licencia ambiental. Vence el 28 de julio de este año y se acabó. Eso no se presta a interpretación. Según el presidente de la vereda El Crucero, están a la espera la respuesta por parte de la CRQ, en donde reposa una petición que solicita no reabrir el relleno debido a los problemas ambientales y de salud que se presentan y por el vencimiento de la licencia ambiental.